¿Cómo es la tensión en el hospital, el mismo esposo Zambrano que ahora está funcionando en la Escuela San José? Bueno, un tanto incómodos porque los servicios los tenemos dispersos. Tenemos a un lado lo que es la consulta externa, en otro lado tenemos lo que es hospitalización, en otro lado tenemos el área administrativa y en un local particular que es arrendado tenemos lo que es emergencias. Esto ocasiona un poco de dificultad para el usuario, para el paciente, porque tiene que caminar unas dos cuadras aproximadamente para ir a retirar la medicina. Pero no obstante, pues nosotros mantenemos la misma producción. Se ha atendido hasta más pacientes que en los años anteriores, en determinados meses del año. Esto quiere decir pues que la gente sigue confiando en la atención que damos en el hospital. En ningún momento nosotros hemos claudicado, siempre hemos estado adelante. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades que hemos tenido, nosotros hemos cumplido con los programas del ministerio y estamos tratando de que todo lo que merece el paciente sea concedido. Medicina no nos ha faltado durante todo el año. Hemos tenido la atención, a pesar de que hemos sido criticados, tenemos la atención en lo que es cirugía. Lamentablemente hoy mantenemos solo un anestesiólogo, porque la señora anestesióloga que hubo, la doctora Rosa Morocho, terminó sus dos años de becante de beca y se fue. Pero me está auxiliando Saruma con un día y me está auxiliando también el Guabo con otro día, de tal manera que nosotros estamos trabajando a full. Estamos trabajando lo que son las cirugías desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 10 de la noche, de manera que no queden operaciones represadas para que el paciente se sienta feliz. Conocemos que el hospital, el mismo costo, va a volver a su lugar de origen. Explíquenos más sobre eso. Bueno, el COE provincial decretó el estado de emergencia en Piñas, no solamente a nivel del hospital, sino también en todo el cantón debido al aluvión que hubo el 26 de febrero. Entonces, hubo que tomar la decisión de evacuar el hospital completamente para que no vaya a ocurrir alguna desgracia con las personas que trabajábamos ahí. Y hasta ahora todavía no se levante el estado de emergencia. Y ahora, peor aún, puesto que hemos vuelto a la época invernal, tendríamos que esperar que pasen estos meses de invierno, que el señor gobernador levante el estado de emergencia para nosotros poder bajar. Pero otra de las razones para las que no hemos bajado es que esperamos de que se firme el contrato de la construcción del nuevo hospital para de esta manera nosotros estar seguros. A pesar de que el señor presidente de la República hizo su ofrecimiento, es un ofrecimiento presidencial y él jamás ha fallado en ninguno de los lugares donde ha ofrecido para la salud el sustento, para que puedan los médicos y los profesionales paramédicos también trabajar. Sobre los comentarios que es una mala atención en el hospital Luis Moscoso que ahora está funcionando en la Escuela San José. Explíquenos un poco más de eso y le dejamos sus palabras finales. Bueno, yo no sé a qué se refieren de mala atención. Me parece que eso es solamente una apreciación, pero no es en realidad lo que el paciente necesita. Porque aquí sería de que el paciente sea atendido. Muchas veces nosotros nos remitimos únicamente al comentario antojadizo de la gente. Por eso le digo, puede ser una apreciación que es diferente a lo que el paciente en realidad está recibiendo. Por ejemplo, hay un paciente que tiene una insuficiencia renal. La alimentación del paciente con insuficiencia renal es prácticamente sin sal porque el sodio va a provocar un edema, o sea, hinchazón de los miembros inferiores porque retiene agua. Entonces, el paciente, la alimentación sin sal no le va a gustar. Entonces, eso es una apreciación de que no le gusta, pero no sabe que en el fondo esa es la dieta que necesita para curarse. Entonces, mucha gente piensa que la atención es mala, a lo mejor en lo que es la alimentación, a lo mejor en lo que es la medicación, pero no es así. Nosotros nos remitimos específicamente a protocolos. Estos protocolos son implementados en todo el país y que nosotros tenemos que remitirnos únicamente a ellos. Entonces, todas las enfermedades tienen un código y aquí no se trata de una enfermedad aisladamente, sino que se trata de aliviar la sintomatología completa que tiene el paciente.